Música Melilla amanece este viernes con cielos nubosos con escasa lluvia y la probabilidad de precipitación entre las 6 y las 12 horas será de un 15%. Según la Agencia Estatal de Meteorología, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde habrá cielos poco nubosos y disminuye más la posibilidad de lluvias. La temperatura oscilará entre los 21 grados de mínima y los 26 de máxima. Los vientos soplarán desde el noreste en horas de la mañana y desde el oeste en la tarde.